¡Gracias! Amar en el mar, el mar tropical, amar a Marisa, amar en el mar, ahí viene la brisa, por el más lejos, ahí viene Marisa, buscando a su amor. Amar en el mar, el mar tropical, amar en el mar, ahí viene la brisa, amar en el mar, ahí viene la brisa, amar en el mar. Somos Tienda Camil, siempre con la mejor música de época y recuerda, solo buena música. ¡Suscríbete al canal!